No sabía muy bien con quién hablar de esto, pero no termino de entender qué fue lo que le pasó a mi hermano. Cuéntame una cosa. ¿Su hermano tenía novia? Sí, Laura. ¿Y tú crees que es ser el baloca? ¿Sí? Está lindo. Está bonito. Déjala llorar, Fede. Déjala llorar acá. Cuando alguien que uno quiere muere, uno se pone a pensar en lo que ha podido hacer y no hizo. Qué lindo. ¿Para usted está bien? Sí, todo bien. ¿Por qué? Es que yo tengo que seguir. Cuando alguien se muere, las cosas pierden sentido. ¿Por qué me quiere joder la vida? ¿Por qué me quiere joder los planes? ¡Bien! Entonces Gracias por ver el video.